Bueno y por cierto, Luchi Bonilla, quien será la presidenta del DIF de Boca del Río, en la próxima administración municipal dio a conocer que dentro de su programa de trabajo se contempla la instalación de una guardería para personas de la tercera edad. En ese lugar las personas de la tercera edad serán cuidados en tanto sus familiares trabajan. Se pretende que no estén solos en casos concretos, además realizarán actividades que les permitirán estar activos y tendrán atención médica y psicológica. A mi paso por las colonias y todo, las familias me lo piden, no tienen con quien dejar a los abuelitos y ellas salen a trabajar. Entonces esto es muy importante porque en esta guardería los pueden dejar, van a tener atención, cuidados, van a realizar actividades y sus familias puedan estar tranquilas de que están con nosotros y están bien cuidados.